¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien tenemos aquí un nuevo gameplay, este caso nos encontramos en una nueva noticia Pero antes, si te suscribes, deja tu like y tu comentario, porque es muy importante y porque es la hostia gente Es así como ayudáis al canal a que venga gente nueva, ¿vale? Youtube no entiende si no hay comentarios y likes y movidas de esas, que el contenido es bueno, ¿vale? Ellos no se basan en qué haces, sino en cómo te recibe la gente, ¿vale? De hecho, esta gente, vamos a empezar con las cosillas de hoy De fondo tenemos Overwatch, trailer de este videojuego que está bastante guapo en cuanto a competitivo Pero, hoy tenemos que hablar de una de las cosas que precisamente no son tan brillantes en este videojuego, ¿vale? Arriba tenéis las imágenes de las loot boxes, que básicamente son cofres que tú pagas con dinero real Y obtienes un cosmético a cambio, aleatorio, y donde tú no intervienes a la hora de escogerlo Sino que por suerte, te toca Por contra, en la derecha tenemos justamente lo mismo, pero aplicado a Call of Duty La típica caja de suministro que tú compras si te tocan cosas aleatorias, ¿vale? Digo aleatoria porque esto está muy relacionado con el tema serio del cual vamos a hablar hoy, ¿vale? Australia, tras un estudio realizado a 7000 personas Ha concluido de manera oficial y muy bien redactado y muy bien presentado y todo esto Que las cajas de botín, que es de lo que os estoy hablando, son similares a las apuestas Cada vez que salía el tema, salía la típica división de personas que creían que si es solamente cosmético No interviene ningún factor de apuesta porque no te genera ningún tipo de beneficio ni te hace más rico Y por otra parte salía la típica persona que, como yo opinaba, que mientras que tú pagues por algo que te toca de manera aleatoria Es prácticamente igual que una apuesta, ¿de acuerdo? Pues tras este estudio, repito, realizado de manera oficial por el Comité de Referencia entre Comunicaciones y Enveromen y yo que sé gente Una cosa muy importante de allí, ¿no? Realizada 7000 personas, repito, ha concluido que las apuestas son iguales a las cajas de botín o viceversa Las cajas de botín son apuestas Psicológicamente han demostrado que el sentimiento es el mismo Ese estrés, esa piquiña, esa duda de Hostia, me he gastado 2 euros en una caja y a lo mejor me toca una basura O me toca algo que está súper guapo, ¿vale? El concepto es el mismo Bien, esto automáticamente se ha traducido en que en Europa 15, 15, ¿de acuerdo? Organismos reguladores del juego se han opuesto a las cajas de botín Entre ellos países como España y Portugal, Irlanda, Francia, Reino Unido, Estados Unidos también, ¿vale? Ya sabéis que Estados Unidos no pertenece a Europa, pero también se ha metido ahí porque es un movimiento muy gordo Muy en bloque, ¿de acuerdo? Todos en contra de las cajas de botín Y Estados Unidos no podía ser menos, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a profundizar un poquito aquí, casi lo que ha pasado Y es que han dicho que este sistema, aparte del básico que yo os acabo de presentar De pago 2-3 euros por una caja, un sobre y me toca algo aleatorio Hay todo un mercado detrás que son básicamente las páginas web de skins Sobre todo de Counter Strike, que tú intercambias parte de tu inventario de Steam Donde tienes esas skins que te han salido en el juego por dinero real Estás sacando beneficio monetario real, ¿de acuerdo? Para usar en cualquier tienda A través de algo que se considera una apuesta dentro de un videojuego Todo esto, obviamente, se tiene que regularizar de alguna forma Para que o bien se frene o bien se sepa exactamente de dónde ha salido ese dinero Dónde va a parar Y si, en el caso de que esas páginas web de skins sean ilegales Se desmantelarían, desaparecerían y se acabó El dinero te ha tocado De manera virtual en un videojuego No habría forma de sacarlo a la vida real Que es ahí donde está el problema, ¿vale? Esto que ocasiona que hay una gran cantidad de usuarios, jugadores menores de edad Que están dentro de este sistema Porque como no hay una forma de saber si tu cuenta está vinculada a un DNI Documento Nacional de Identidad Que tenga o te diga que seas mayor de edad Para poder hacer estos movimientos de dinero Pues a ti simplemente te toca la skin Te haces una cuenta en la página web de turno La cambias por dinero real Y ese chaval menor de edad ha conseguido dinero de una forma un tanto ilícita, ¿vale? Así que quieren eliminar todo esto de golpe Pero van a ir incluso más allá Y es que se han puesto todos en conjunto De acuerdo junto a Estados Unidos En intentar erradicar todo esto ¿Por qué? Pues porque han sucedido casos en los que de una forma u otra Te has gastado un pactizal y encima la empresa Ya sea Sony, Microsoft, PC Steam, Valve, Blizzard, lo que sea, ¿vale? No se han querido hacer cargo de este desliz que ha tenido tu niño Y has perdido un montón de dinero en cuestión de media hora Así que alguien tiene que llevarse la responsabilidad de todo esto Y la mejor forma de hacerlo es evitar problemas Y directamente quitar todo esto del medio Como digo, a mí me alegra que uno de los países que esté en contra de esta movida Sea precisamente España Porque yo soy muy de ayudar a las desarrolladoras O intentar entenderlas, ¿vale? Para que consigan dinero porque hacer un videojuego es caro, ¿de acuerdo? Pero dentro de unos límites O si tú quieres hacer este tipo de intercambios de dinero real por algo aleatorio Que se haga bien Que no se creen especulaciones Que no se utilice ese dinero fuera del juego Y movidas por el estilo Y que todo esté bien hecho, ¿de acuerdo? Bien montado Porque si no, llevamos a niños a que jueguen y a que apuesten Como si eso fuese un castillo de póker O un casino de ruleta, ¿vale? O sea, hay que tener ciertos límites Y sobre todo hay que tener mucha lógica, ¿vale? No hay que poner las cosas fáciles Para que se produzcan estos intercambios de dinero A cambio de cosas que han sido digitalizadas Y que no tienen ningún tipo de valor, ¿vale? Así que es dinero que va y no se sabe a dónde, ¿vale? Dicho esto, gente Hay que seguir con las noticias Porque ya digo que la lista de países se extiende hasta 15 Gibraltar, Isla de Man, Jersey, Letonia, Malta, Países Bajos Noruega, Polonia, Portugal y España ya las he dicho Reino Unido creo que también Y bueno, pues esto es lo que hay Gente que van totalmente en contra de las cajas de botín Que no quieren que estas cosas estén presentes en la vida diaria de los jugadores Y que de alguna forma se controle todo, ¿vale? Dicho esto, voy a soltar un par de noticias Una de Sony y otra de Microsoft Y después tocaremos unos temas bastante interesantes, ¿vale? Sony ha dicho que podría Ojo, podría, ¿de acuerdo? Introducir grandes cambios en Playstation Network de cara a PS5, ¿vale? ¿Qué sucede a día de hoy? El sistema funciona de la misma manera cutre que PS3 Vale dinero porque en PS3 era gratis Y encima nos hicieron un aumento de 10 euros anuales Que se traduciría supuestamente en un mejor servicio Cuando realmente sigue siendo el mismo o peor Yo que sé, cosas gordas que hayan pasado en los últimos meses La final del Mundial de FIFA Que en teoría estaba con exclusividad de Sony Se iba a realizar bajo los servidores de Sony Se tuvieron que jugar en Xbox One, ¿vale? Cambiando de mando y jodiendo a todo el mundo Ultra jugadores competitivos ¿Por qué? Pues porque los servidores de Sony no funcionaban Y los de Xbox sí, ¿vale? Como eso, mil, mil referencias, ¿de acuerdo? Mil problemas, mil petamientos, ¿vale? Pues bueno, pues lo que se está hablando es que PlayStation, ya sabéis que en su formato hardware En plástico, ya se estaría desarrollando con AMD Todo eso sería muy avanzado a día de hoy Y eso, que lo principal, gente, que podrían traer cosas Ya que sí, aprovechando el estreno de la siguiente generación Para facilitar que los servidores no peten Para tener otras formas más dinámicas de tener a la gente enganchada Para que se traduzca en un mejor sistema o estabilidad O ancho de banda para que las descargas se realicen más rápidas Aumento de los servidores Que si algún servidor depende Si algún servidor de videojuegos depende de la infraestructura de Sony Que el tick rate, por ejemplo, los FPS y todo eso Pues sea lo más elevado posible Y movidas por el estilo Entre las cosas más importantes Estabilidad Yo creo que lo que persiguen es eso Que llegue un fin de semana Y si se quieren poner a jugar 14 millones de personas Que los servidores no peten, ¿vale? Yo creo que ese sería el objetivo primordial Luego ya a partir de ahí Que metan las tonterías que quieran Si suman no resta, genial Pero lo básico debería estar ya puesto Y de una manera bastante óptima, ¿vale? De hecho esto vamos a hablar con algo de Xbox Y es que Halo Infinite, Halo 6, continuista con la saga Ha dicho que va a incluir microtransacciones Y no lo han dicho de una manera abierta Sino que se ha abierto Valga la redundancia Sino que se ha creado un perfil de trabajo Que ellos están demandando Buscan a alguien que cumpla con ciertos requisitos Y entre ellos estaría precisamente esto Traer o atraer la intención de la gente A la hora de jugar El hype, las ganas La continuidad día a día Enganchar a la peña De la forma más óptima posible Y nada, que están buscando ingenieros Y luego también otras cosas Por supuesto Que esto, la verdad Se presumía que ya se iba a instalar Pero bueno, la han hecho oficial Así que os tengo que dar la noticia también Se está creando un sistema de trampas O antitrampas Mejor dicho Para que la gente no cometa Cosas fraudulentas Ni tengan chetos en la versión de PC Ya sabéis que en Xbox Estas cosas funcionan muy bien Y si te pillan con chetos Te eliminan todo ¿De acuerdo? Así que Tonto es el que se la juega Poner chetos en consola Y nada, gente Que la versión de PC Que si crees más proclive A que la peña Meta este tipo de programillas Y demás Pues están creando un sistema Antipiratería O bueno, antipiratería Antitrampas Antichetos Para que funcione lo mejor posible La entrega, gente Cabe decir que las microtransacciones Esta de la que nos hablan Creo que va a ser Y se da a entender Que van a ser meramente cosméticas Las microtransacciones Están en la saga de Halo Desde el Reach Y poco más gente Que sí Que se dan trajecillo Y movidas por el estilo Y ya Lo único que queda por saber Es si estas cosas Se van a poder conseguir Metiendo horas Y ganando puntos en partidas O Si solamente van a estar limitadas A la gente que pague Con dinero real Eso ya a mí sí que me jodería Porque si sacan algo Que está guapo Y yo lo quiero conseguir Pero no me da la gana De pagar 3 euros por ello Que me den la opción De conseguirlo Con puntos ganados En el juego Metiendo horas ¿Vale? Farmeando Que es lo que se suele hacer La gente que no está dispuesta A pagar por DLC Y movidas por el estilo Y poquito más gente Vamos a acabar ya Con los temas importantes Aprovechando que también Tenemos la Play Y la Xbox de fondo Vamos a ello gente 4G Studios Ha dicho Que PS5 Y Xbox Scarlett La nueva generación No se van a ceñir Exclusivamente A los 4K 60 FPS ¿Qué significa esto? No es que no vayan A tener la potencia Para mover títulos A 4K 60 FPS Sino que Bueno a día de hoy Ya se puede Con la Xbox One X Y a ciertos juegos indies Sino que esta gente Se está refiriendo A que los desarrolladores Deben Y van a tener La libertad De elegir Cómo van a utilizar La potencia De dicha consola Es decir Tú tienes una consola Que te entrega 10 de potencia Tú puedes utilizar Los 10 de potencia Para ejecutar Un juego indie Cutre Que se vea Con poco Requisitos gráficos A 4K 60 FPS O puedes utilizar 10 de 10 De esa potencia Para ejecutar Un videojuego A 1080 60 FPS Pero con una carga gráfica Con unos procesamientos Con unas iluminaciones Con una sombra Con un anti-aliasing Que te caga Entonces lo que estarás Mejorando es Visualmente El videojuego Ya no sería algo cutre Sino que sería algo Una obra maestra Pero que te daría La entrega de resolución A 1080 60 FPS Por ejemplo Es un ejemplo De hecho Nos cuentan Que lo normal Va a ser Que se utilice El 4K 30 FPS Dopando Muchísimo La calidad gráfica Del título Esto ya se ve En videojuegos De Los uniplayer De play De PS4 Están muy bien Exprimidos En ese sentido Porque es cierto Que no te dan 4K nativo Ni 60 FPS Ni de coña Pero Lo que te dan Te lo dan Con una calidad gráfica Muy buena Y nadie echa de menos Los 60 FPS Si sabes Que esa potencia Que tiene tu consola Se está aprovechando Para que tu visualmente Veas un juego Muy rico ¿Vale? Así que Vamos a continuar Ya con la última noticia Yo creo que esto queda muy claro Es bastante lógico La potencia La utilizas O para resolución Y FPS O para calidad gráfica Y poco más gente Vamos a terminar Aquí ya con el este Y dice El de Take 2 ¿De acuerdo? Que el crossplay Y los cambios De distribución En los videojuegos Se van a realizar Más pronto que tarde ¿Vale? Por una parte Que es lo más corto Dice que el crossplay A día de hoy Ya se hace Que es una realidad Que Microsoft Ya está trabajando En ello Actualmente tenemos Usuarios de PC Jugando con usuarios De consola Y no pasa nada O mismamente Usuarios de PC Xbox Jugando con usuarios De Nintendo Switch Veas el Fornite Y no pasa nada Con usuarios de móvil No pasa nada Todo el mundo está contento Nadie se queja Es una maravilla Porque como digo Si suman No resta Y esto es espectacular ¿Vale? De hecho eso Por una parte Vamos a hablar ya así A la distribución En los videojuegos Este hombre habla De que los videojuegos A día de hoy Se venden de un formato Digital Sí Pero también tradicional ¿Vale? Lo típico Compras la Key O compras el juego ¿Vale? Pero está surgiendo El sistema Mediante servicio Sí Mediante servicio Suscripción ¿Vale? Tú pagas una mensualidad Y tienes acceso A un gran catálogo De videojuegos ¿Vale? Este hombre dice Que de momento Es pronto para saber Si esto va a ser un éxito O no Pero lo que sí Tiene muy claro Es que Strauss Zelnik Nos ha dado a entender De que este sistema No se va a llegar A imponer Debido A que Para juegos Muy concretos No sería óptimo Porque si tú lo que quieres Es jugar al Spiderman ¿Para qué voy a pagar yo 15 euros mensualmente Para tenerlo ahí En la biblioteca Cuando puedo pagar 60 Tenerlo para mí Para siempre Y no volver a preocuparme De nada Cualquier actualización O cualquier DLC Lo compro aparte Y fin Cada vez que yo quiera Iniciar mi juego Voy a ser libre De utilizarlo Hoy O dentro de 10 años Para rememorar Claro para recordar Dice que para el fondo De armario O el fondo Del catálogo De videojuegos Las gran masas Que están detrás Que no son títulos punteros Precisamente Dice que este sistema Si que puede beneficiar mucho Porque sería rollo Spotify Tú pagas una mensualidad Escuchas cualquier canción Y el artista Que puso esa canción Va a recibir un porcentaje De esa mensualidad tuya ¿Vale? Pues esto Aplicado a los videojuegos Sería según él Maravilloso Porque títulos Que aparentemente Tú no jugarías Les vas a dar una oportunidad Y esa gente Va a ganar un poquito De dinero ese mes ¿Vale? Gracias a ti Y poca más gente Que dice que no va a ser Predominante Que es pronto Para decir Si va a triunfar o no Pero lo que es una realidad Es que ya lo tenemos Y gente que se está Gozando la vida con ello Porque tú pagas 10 euros Y tienes más de 100 juegos En equipo ¿Vale? Así que es una pasada Y poquito más gente La verdad Hoy un día bastante Completito Hemos empezado con el tema De las cajas Las looting boxes Estas Y movidas por el estilo Y ya está Cosas interesantes De la nueva generación Veremos a ver Si Sony cumple Con esa mejora De infraestructura Si el Halo Infinite No defrauda Con el sistema De microtransacciones Que están planteando Y poco más gente Que eso Que el crossplay Es una realidad Y el juego Mediante servicio Mensualidad Concepto Pago A cambio de un juego Parece Que funciona bien Pero Es pronto para saber Si esto va a ser Lo típico O simplemente va a ser Algo anecdótico Para el gran Catálogo No para cosas concretas Y ya está gente Hasta mañana Nos vemos